Solicitamos la libertad inmediata de los presos y presas que padecen enfermedades graves y, sin demora, mientras se aplica a esa exigencia, su acercamiento a una prisión próxima a su lugar de origen. Así pues, denunciamos que todas esas personas son mantenidas presas conculcando, además de las leyes vigentes, todos los derechos de la dignidad humana, actuando en contra de su moral e integridad física y recibiendo un trato inhumano. ¿Y qué decir de las familias y amigos y amigas que sufren directamente este dolor añadido? Y como miembro de las comunidades cristianas populares, emplazo también en esta denuncia a quienes decimos defender, además, unos valores cristianos. Por todo ello, llamamos a la sociedad vasca a participar el 31 de mayo, sábado, bajo el lema, gisa escubideak, compombidea, baquea, gaixo dauden presoak etxera en la manifestación que comenzará a las 12.30 horas desde la Alameda de Ondarro.